Los libros bajo el brazo y luciendo blusa azul camino del colegio pispireta marchas tú los labios pintaditos con el lápiz de mamá ya suena algún piropo que te hace sofocar bomboncito pero una muchachita así aún no se debe enamorar estás en la edad feliz para reír, para soñar te llena la imaginación artista de tu colección a ver si te gusta más una muñeca o patinar hay muchachita mi flor de primavera ya pretende ser mujercita pero tú albes aún de niña sueña que al fin tu príncipe azul venderá pero una muchachita así aún no se debe enamorar estás en la edad feliz para reír, para soñar pero una muchachita así aún no se debe enamorar el tiempo lo ha de decir serás mujer sabrás amar el tiempo lo ha de decir serás mujer sabrás amar el tiempo lo ha de decir serás mujer sabrás amar el tiempo lo ha de decir serás mujer sabrás amar ¡Gracias!